Hola mis queridos amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? El Señor me le bendiga. Una vez más estoy aquí, soy su amiga Mayli. Bienvenidos a Catracha en El Salvador, mis amores bellos. ¿Cómo han estado? Espero que súper, súper bien. Pues yo, no, no sé por qué, pero cuando me pongo a hacer directos en la noche, siempre se me reseca bastante la garganta. Pero amanecimos positivas, contentas, alegres, agradecidas con nuestro Padre Celestial. Aunque un poquito ronca, pero todo bien, mis amores. Todo bien, todo tranquilo. Pero, ¿a dónde vamos a ir hoy? Ahí, 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 ¿dónde vamos a ir hoy? Voy a ir a comprarle una provisión a Blanquita. Esa provisión no es de parte mía, mis amores. Esta provisión es regalada por mi amiga Maribel. Muchísimas gracias a nuestra bella amiga Maribel, que desde ya días había bendecido a Blanquita, pero yo no he podido ir, mis amores. Porque ya saben que como ya andaba con aquello, ¿verdad? Malo, de los dolores y todo eso, cargar las bolsas en la moto se me iba a complicar más. Pero ya ahora ya me siento bien y pues voy a contratar un taxi para poder ir. En sí, el que me va a llevar es el Ernesto, ¿verdad? Porque anda de Uber. Por mientras me da mi carrito, porque todavía no me lo han dado. Le cambiaron esas piecitas y yo creo que el señor me va a llamar cuando esté listo. Yo no quiero estar moleste y moleste porque yo sé que él me lo va a dar cuando él pueda darme mi carrito, ¿verdad? Así que voy a ir a comprar las cositas, voy a comprar una provisión para Blanquita. Como siempre, creo que vamos a ir para el mercado a comprarle esas cositas que necesito para Blanquita. Y también quiero agarrarme unas citas plásticas que necesito para la casa, porque estas niñas toda la vida me están sacando las mesas de comedor para afuera. Y las van a terminar arruinando y luego el comedor no se va a ver bonito, ¿verdad? Así que voy a ver si me agarro unas citas plásticas para lo que es la mesita de afuera, porque a veces nos sentamos ahí, se sientan a comer o algo. Uno siempre, ¿verdad? A ver, que tan caras son. Pero ojalá, yo voy con la intención de traerme unas dos o tres o lo que pueda, ¿verdad? Y también voy a subir a la Pacífica a entregarle a Alexander una bendición también. Le voy a entregar a Alexander una bendición de 30 dólares que nuestra amiga Maribel también le mandó. Voy a aprovechar de un solo para hacer todo eso. ¿Y qué más les iba a decir, mis amores? Oh, y una amiguita también le mandó 20 dólares a Blanquita. La amiguita Maribel mandó para 50 de comida y una amiguita que lo mandó con Kiara mandó 20 dólares. Eso yo que lo voy a entregar en mano a Blanquita esos 20 dólares. Y también de parte de Catracha en El Salvador le voy a hacer entrega de 25 dólares porque dice que se le arruinó su refri y que alguien de por ahí le dijo que le cobraba 25 dólares por arreglarse, por ponerle gas. Entonces esperemos que sí. Ojalá que no sea nada grave porque esta mía salió bien caro, mis amores. Pero ella dice que le dijeron que 25 dólares. Entonces eso se lo vamos a regalar de parte de Catracha en El Salvador, esos 25 dólares. Esperemos que pues de verdad se la arreglen sin nada más que decir. ¡Vámonos, niñas! Bueno, mis amigas lindas, y aquí vamos para la bella Pacífica. Yo sé que mucha gente de aquí de la Pacífica o han tenido casita aquí. Está bien bonito. Le quería hacer una toma del volcán, pero ya saqué el teléfono ya muy tarde. Miran qué bonito se ve el volcán. Cuando uno viene para acá arriba, bien bonito se ve. Apenita se ve. Bueno, yo digo bien bonito y es esta que quiere escupir. Y el volcán queriendo escupir y yo, está bien bonito. Ay, no, niñas. Fíjense que para estos meses normalmente nunca hay lluvia, amores. Siempre está así, pues bien seco. Y por eso nosotros no hemos avanzado en el pozo. Estamos esperando en el nombre de Dios que ya hoy no llueva. Bueno, ya tiene tres días que no llueve. Esperamos que no para así poder seguir en el trabajo del pozo, mis niñas. Porque necesitamos terminar ese pozo. Y si no, pues no me aguito. No me aguito. Lo tapamos bien, lo sellamos bien. Y hasta el otro año, si Dios lo permite. Porque lo que yo tengo es que soy muy emocional, mis amores. Ay, no, yo no sé por qué voy tan emocional. Que cuando algo no está bien ligerito, me estreso. En este caso, con lo del pozo, ahí estaba toda estresada y toda estresada. Pero después dije, no. Si como quiera puedo comprar la agüita o de alguna u otra manera, pues se va a tener el agua, ¿verdad? Así que no me voy a estresar. A veces uno se estresa porque uno quiere, mis amores. Pero realmente la vida es bonita. La vida es alegre. Y mientras amanezcamos cada día con nuestras manitas bien, con nuestros bellos ojos y nuestras manos y nuestros pies. Y salud, que es lo más importante. Todo lo demás viene por añadiduras. Así que no, ya saben cómo vamos a decir, ¿verdad? Los elotes no tienen maíz. Los elotes no tienen maíz. Y así nos vamos a desestresar porque sí, mis amores, estaba un poco tensa por muchas cosas, pero incluyendo el pozo. De que, ay, que está lloviendo, que el agua, que esto, que lo otro. Que, miren la otra vez, cómo vamos a meter a estos hipotes abajo. Y que se me prende el coco y veo la escalera. Y digo, pues aumentémosle un pedazo a esa escalera para que no nos cueste mucho. Todo tiene solución en la vida, mis amores. Nada más que hay momentos que parece que no, pero hay que sentarnos un rato, respirar profundo, analizar todo y ver las cosas como se tienen que ver. Y les agradezco mucho a todas las que están conmigo, a pesar de que he estado tensa, estresada. Pero ustedes están ahí conmigo, dándome ánimos, diciendo, Maylito, ¿está va a estar bien? Ahorita vi un traje que me gustaba, hechos. Pero no, estamos en modo ahorro. Estamos en modo ahorro. Pues aquí vamos para donde Alexander, mis amores. Vamos para donde Alexander. Permítanme. Hay aquellos lados, ¿se ve todo? Miren, aquí están las joyitas para pasar comprando quesito. Tengo que llevar yo. Ay, pero es que me va a poner feo y tengo que ir al mercado como quiera, traer mis cositas. Tengo que agarrar un poquito de... A ver si hoy estará abierta la carnicería, ¿verdad? La donde compramos chicharrones. Ahí me gusta comprar porque el pollo, pues lo puedo comprar en la tienda, pero la carne está muy buena ahí. Aquí está bien, chicas. La bella pacífica. Lo que me gusta de la pacífica a mí es que hay bastante negocio. La mayoría de gente tiene negocio acá, mis amores. Toda la mayoría. Y quiero enseñarles este... Que están haciendo como unos... Aquí creo que van a estar. Están haciendo unos negocitos, creo que para... Para rentarlos. Ah, que para la gente de aquí que está como en un medio mercadino. Van a estar perfectos. Ya van a ver. Miren. Todo esto es un negocito que están haciendo. Miren qué montón. Yo digo serán apartamentos. Sería muy pequeño para hacer apartamentos. Mírenlos. ¿Verdad que más que todo le atinamos a negocios pequeños? Ahí está cámara, señor Paca, mírenlos. No quieren que ustedes vean. ¿Verdad? Ah, y ya tienen puertas y ventanas, miren. Yo digo que sí son negocios, chicas. Para que esta gente de aquí creo que están estos... Uy, uy. Mira qué abusivo. Niño, abusivo. Te crees muy chingón con tu troquita. Este parque está bonito. Acá hay un parque bonito, miren. Es que la pacífica. Así que vamos a visitar a Alexander, mis amores. No se espera, creo yo, que lleguemos. Pero vamos a visitarlo. Para algo le va a servir la bendición que nuestra bella amiga Maribel le mandó. Bueno, chicas. Ahorita miramos a Alexander. Bueno, chicas. Después de ese recorrido en la Pacífica, aquí tenemos a Alexander, miren. Y aquí le voy a hacer entrega de 40 dólares. Son 30 de la amiga Maribel. Pero yo le voy a dejar 10 dólares de parte mía. Este, algunas palabritas. ¿Cómo ha estado, Alexander? Bueno, primero agradecerle a la señora Maribel y a usted que me deja también. Y, bueno, son 40 dólares. 30 de la señora Maribel y de Maylene. Y, pues, bueno, yo quizás decir... Yo siento que decir gracias por todo lo que me ayudan. Siento que no es suficiente. Porque sí me han ayudado bastante. Y, pues, universalmente creo que la única palabra que uno conoce para agradecer es gracias, ¿verdad? Gracias. Gracias, sí. Sí, yo quisiera tener una mejor manera de expresar el agradecimiento que tengo por toda la ayuda que me han dado. Y por la ayuda que me ha llegado por medio de usted también. Dios, bendito sea Dios. Al no saber otra palabra para poder decir gracias, pues, lo único que les puedo decir es que les deseo muchas bendiciones en todo. En todos los aspectos de la vida. A usted, a las personas que me ayudan. Y que Dios siempre esté en sus vidas. Y, pues, gracias. Yo sé que el dinero no es fácil ganarlo, pero es de gran ayuda para mí. Gracias y bendiciones. Vale. Bueno, chicas, aquí vamos. Hoy está todo solito y solicitado, niñas. Miren, aquí es la tienda donde yo compro ropa. De veras que me tengo que venir un día de shopping a agarrarme unas camisas porque cuando estaba pintando la casita me quedé sin camisas, mis amores. Así que tengo que agarrarme unas cuantas camisitas a ver qué tan lleno está el mercado. Ando con un hambre. Ay, miren, qué bonito. Ando con un hambre, niñas. Así que voy a pararme un ratito a desayunar porque aquí es tempranito. Aquí es good morning por la mañana, chicas. Bien, bien temprano. Se le cayó el... Qué barbaridad. Lo bueno es que no te caíste. Hoy no se ve mucho. Está un poco más leve. Ay, miren el pescadito. Los camarones. No ven que la otra vez compré unos camarones y la Heidi los hizo en... Hizo los camarones, mis amores. Así como los hago yo con picante. Pero no me dejó ni uno. Se los comieron todos. Que eran tres libritas. Y cuando son tres libras, no, hombre. Quedan embarradas, chicas. Las tres libritas de camarones. Yo pensé que eran lichas. Miren. Huele a pescado, mamá. No feo, a pescadito, güey. Creo que le voy a llevar, lo que voy a hacer es llevarle a Blanquita, aunque sea una librita de pollo para que las cocine hoy. Para que las haga hoy, mis amores. Y así pues... Miren los punches, ¿no? Y las... ¿Cómo se llaman los punches? Oye, está cerrado donde venden pupusas. Qué barbaridad. Aquí es verdad. Sí, aquí es donde venden pupusas. Pero hoy está cerrado, mis amores. Me va a tocar este... Comer en otro lugar. Según yo, estaba abierto ahí porque está cerrado. A ver, ahí adentro, los comedores, va. Las botas. Miren esas rojas que van para el lodo. Para el lodo, niñas, cuando hay lodo. Uy, chicas. Lo que más hay son pescaditos, mis amores. Si igual no lo quieres. Si un bolito. Quita las bolsitas. A Blanquita le gusta bastante el pescado. Ojalá que le lleve unas libritas de pescado. Por aquí es donde se puede entrar el comedor o no. El comedor. No me acuerdo. Vamos a ver. Me acuerdo si es por acá, niñas. Es que hay un lugar aquí donde venden pupusas. Y yo quería comer pupusas. Quería comer pupusitas, pero hoy no abrieron. Ay, no. Es que de lunes a viernes abren, niñas. De lunes a viernes abren. Ve, de lunes a sábado es. ¡Dos por el lunes, mami! ¡Dos por el lunes! Ay, no tengo machito. Ya mi macho pecho peludo ya está bien grande. Ay, miren qué orgullosa me siento de mi hijo. Está bello, bello, mis amores. Siento que he sido buena amada. Siento que lo hice con mucho amor porque salió lindo, lindo mi hijo. Emejante hombre, hermoso se ha hecho. Siento muy orgulloso de él y de mis muchachitas. Yo sé que hay una entrada, pero no la veo. Yo me agarre confesada, niñas. La carnita, miren el huesito, la verdurita. Yo sé que hay una entrada, pero no la hay a mujeres. Que hay una segunda, miren. Y claro que no tiene música. Normalmente las de segunda siempre tienen música. Aquí creo que hay una entrada, o no, sí. Sí, aquí están las carnicerías, pero después... Mi niña, este es el área de las carnicerías. Y aquí mismo es donde vamos a hallar. ¿Para qué las verás? Para allá o para acá. Aquí. Los comedores. Ahí está tomando fotos. Ahí va la foto. Ahí va la foto. La más... Espera. Ahí sí vemos bien. Miren esto, ven bien vacío. Pero aquí adentro la verdad es que la mayoría de locales están vacíos, mis amores. Aquí la mayoría de negocios todos están vacíos. Da como un miedito andar aquí vaciando. Verás sola, yo me diera miedo. Un día la señora... Es que como que se ve todo así, solo. Viniera la loca del McDonald's, la agarran y la violan en cualquier rincón de estos. Si lo hacen en el parque, no lo van a hacer en un lugar. Espérame, si se jaquine todo. Yo iba caminando en el parque, dice, me agarró y me jaló. Ni quiera, mi Dios. Miren este, ve que a gusto está aquí. Semejante perrote chulo. Yo siento que ya caminé hasta allá, niñas. Que ya caminamos bastante. Ni que le fuéramos a dar toda la vuelta. Y salgamos, mis amores, al otro lado. Ay, no. Miren, todas estas son... Estas son de carnicería. Vamos a ponerme una carnicería. Otro negocio fracasado. Yo sé que había un portón seguro. Yo tengo dudas todavía. No sé, todo esto está sospechivo, niñas. Aquí entramos. Aquí entramos. Vamos a ver. Yo veo que le demos la vuelta a todos. Mas si es como un redondel. Aquí hay otra entrada. ¿Cuál es el ganador para ahora? Estamos colgando mi espía en la cabeza. Puta, vos venez, tiraron el cuarto de cinco ayer. ¿Cuál es el día, viene? Tiene que venir de frente, pero no creo que caiga policía. ¿Y cuál es policía? Yo no sé. 51. Oh. Ay, gracias, muy amable. Gracias. Bueno, niñas, aquí vamos. Ay. De aquí para acá. Sí, va. Ay, no. ¿Será que habíamos pasado por ahí? No. No, ojo. Yo pensé que habíamos pasado por ahí. Ah, sí, aquí están los comedores. Bueno, chicas, voy a buscar qué comer. Y después, ustedes y yo, nos vamos de shopping a comprar la comida de blanquita, ¿ok? En las tortitas. Esto sí me gustaría tener a mí un negocio en el mercado. Ay, miren qué rico. Pero, ¿qué hay? Miren eso. Vamos a ver, chiquillas. Aquí creo que la voy a hacer. Esto es un... Suéltame esto de aquí, Rubi. Aquí le voy a llevar a blanquita, miren, niñas, lo que necesitamos. Suéltame este de aquí. Vamos a ver. Aquí tienen un poquito de todo, niños. Mira. Estas son dos libras de frijoles. Mira, frijolitos, arroz. Mira, ¿qué hemos hecho? Ocre, pa' quedar sopa... Deme dos de... Otros dos, para que sean cuatro libras. Vaya. ¿De ese mismo, no lenito, va? Sí, de ese mismo. Y de esta de arroz también. Vamos a ver, dos de arroz. Deme dos de aceite de capullo. Dos libras de arroz. Vede, perdón, de azúcar. Dos de azúcar. El café, ¿cuál es el que tiene que esté más económico? Pero que esté bueno. Ah, ese, ¿verdad? Sí, deme ese. Y un cartón de huevo. El de cuatro y cincuenta. Me gusta comprar así porque así irán hacia nuestra gente. Y voy a llevar también este... Vamos a ver, ¿qué llevo ahí? Dos de arroz, dos de frijoles, dos de aceite. Un cartón de huevo. Ahora, denme... Magis, ¿tienes? Sí. ¿Tienes sopa de Magis? Denme... Tres. Tres Magis. Mire, le tengo también un huevito de cinco dólares. Le doy un aceite. Porque está más grande, dice ella, ¿verdad? Un huevito más grande. Denme de ese entonces. Vamos a llevarle papel, niña. Para que Blanquita no se me ande limpiando con... Como dijo la otra, gelote. Ok, ahí tengo huevos, arroz frío. Ah, denme de... De este. Denme... Ah, no, no, no. De este no, mejor. Es de este, Max. ¿Dónde está el blanco? ¿Cuánto está este, usted? Tres veinticinco. Tres veinticinco. ¿Tiene diferentes precios o un solo precio? Diferente. La más. ¿Cuál es el más económico? Tres dólares, mamá. Tres dos. Es uno de tres. Que para mí el jabón es jabón. No hay jabón. Vaya, déjeme ver. Vamos a llevarle este para que se bañe también blanquita. Háganme una cuenta de más o menos cuánto vamos ahí. Ah, y una de fósforo. De eso el paquetito, así. Y déjeme una de ajo también. De tres ajos. Anda conmigo. Aquí vienen aceite ya pesado también, miren, niñas, en libras. Este es aceite crecegado. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una de ajo. Una dejo. No quiero tener todo. De diferente. Mira, voy a ver las galletas para llevarle. Y de ahí le vamos a comprar patitas, chile, tomate y cebolla. Espérenme, niñas. Quiero una galletita. ¿Será que le llevo de esto? Sí. Un paquetito de estas le vamos a llevar. Para que las tome con el cafecito. Y este paquetito de galletas. ¿Apues me debe dos coras o a dos coras cada una? Hola. Le di un dólar a ella, pero yo lo... A vos lo vuelvo a costa. ¿Qué es esto, Ernesto? Es comida para los gallicos de la león. Oh, yo pensaba que eran de las semillas que le ponían a los dulces. A los dulces que le ponían a los dulces. Ahí está el otro que le ponían a los dulces. ¿Esto? Es de la chispa de colores. Ah, ahí está con las chispitas. Y a mí también, va, que le ponían al blanco. ¿Y este qué es? Fríjole blanco, frío. Y quesito, mire. Aunque blanquita no le sirve la refe ahorita. Aunque quesito puede tener por ahí la refe. Pero ya vamos a ver cuánto vamos ahorita. Son 50 dólares que tengo que gastar, pero ahí le quiero llevar chile, tomate, cebolla. Lo más leve, amores. Con que tenga, ¿verdad? Por mientras, arrocitos, frijoles, huevitos. Bueno, ahí ándelo y después lo tiramos. Vamos a ver cuánto nos sale ahí, chiquita. A dólar el bol, será el dólar, mire. Aquí te den las toallitas. Yo cada rato paso con dos toallitas porque se me mugran todas. Estas bichas me agarran las más limpias para afuera. Me da coraje. Necesito unas baterías ni más. Eso las voy a arrastrar. Un jaboncito. Voy a llevar un... No, de estos de lavar trastos. Este también. Dos de estos voy a poner. Voy a poner dos de estos. Vamos a ver qué tanto nos sale. Llevamos arroz, frijoles, aceite, huevitos, papel higiénico, jabón de lavar ropa, jabón del cuerpo, jabón de lavar trastes. Los fósforos me los puso. Los fósforos. Y vamos a ver qué tanto nos sale. Allí, niñas. Tienes surtiditos. Una tiendita así en la buscanos. A mí me gusta apoyar así. En tiendas pequeñas. Y hacer buenas compras. Miren. Que la Ruby no ha visto esto. Miren a la Ruby. Cómo le encanta esto, chiquillas. ¿Ah? Los juguitos. Los minijugos. ¿A vos? ¿Es pequeño? Son pequeños. ¿Cómo te haces? Es un pequeño. No. Ya vamos a ver cuánto cuesta. ¿Y si está caro o no? ¿Y si está caro o no? ¿Y si está barato o sí? Sí, mi amor. ¿Cuánto vale este cubito pequeño? ¿Cuánto vale tres coras, mi amor? Tres coras. Sí, pero es pequeño. No, vamos a ver qué tanto nos sale y que tengo que comprarle otras cosas. Tiene de 31.25. Ah. Va. ¿Y este jugo cómo está? El, el, este. A dólares no, para no. Ah, póngame ese ahí entonces también. Este le vamos a llevar, niñas. ¿Serían cuánto? Treinta. Va. Vamos a pagar, chicas. Bueno, chicas. Aquí le agarramos pescaditos a blanquita. Aquí los llevo, aquí los llevo. Hoy sí hay el que es un poco económico, pero que buen pescado. Ya ahorita solo nos falta, no le quiero llevar mucho porque pues como no tiene la refri buena, más que todo lo necesario, ¿verdad? Ahora, ahorita lo que le voy a agarrar son otras cositas. ¿Vos te lo vas? Y llenar. Miren. Ay, hijo, chacalines. Pero, ay, pero están bien salados. Se ven ricos, pero están bien salados. Ya allá al fondo voy a agarrar lo último ya, lo que es la verdurita. Ya el último para que no pesen tanto, niñas. Que ahí sí ya no les voy a poder este grabar porque pesa y tengo que andar las bolsas. Ernesto me anda la otra bolsa, pero están bien pesadas. Están bien pesadas las bolsas, así que ya, ya, ya le voy a, hasta ahí le voy a grabar. Y gracias por acompañarnos, niñas, que van a hacer hoy día domingo. Que van a hacer este dominguito alegre ustedes. Ay, aquí no se ve bien la cámara. Se ve todo como que el sol le da opuesto. Aquí voy a agarrar la verdurita, me le voy a aplatanito. Vamos a llevar aquí un poquito de todo a blanquita. Deme un dólar de tomate, un dólar de cebolla, un dólar de chile. Rubi. Cochinos. ¿Dónde está, blanquita? Aquí, mira. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Y si es verdad que le van a cobrar 25? Mira, 25. Ahí traemos una cosa. ¿Dónde? Y a vos perros, blanquita, no lo vengas a morder. ¿No la ves? Yo perro un tefis. ¡Para, para! Yo perro un tefis. ¿A qué? Ahí le regalaron una, ¿verdad? ¿Cien para regrar? Ajá. Si me va a arreglar, una chiquitilla, ¿verdad? Entonces vamos a tener que buscarle una, ¿verdad? Sí, una más. Sí, chiquita. Sí. Espéreme, blanquita. Déjeme ver entonces. ¿Dónde es riquitita? Las tortillas. Se le arruinan. Llevemos esto para allá, Ernesto, por favor. No, espéreme, vamos a llevar esto. Esa es una comidita que le mandó una amiga, blanquita. Vaya. Una comidita. Y entonces vamos a ver de qué manera le conseguimos una refri pequeña. Sí es que a mí se me hacía raro que usted dijo que a mí se me hacía raro que usted dijo que 25 dólares le cobraban. Y por qué usted decía que 25, pues a mí se me hacía extraño. A mí es el... 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 Tiene una gallina... Fuleca. Fuleca. Bájenme el alaradito, blanquita. Y esto es lo segundo que nosotros... Vaya, mire. Entonces, ahí viene... Ahí traje unos pescaditos para que los cocine, ¿ok? Para que no se le vayan a arruinar. Sí. Ah, en este vienen los pescaditos. Sí, en este. Ahí le traje este... Chilito, tomate, cebolla. Esta sal agarré el último porque no había comprado sal, pero mire. Y aquí le traje... Estos son platanitos. Y estos son este... Bananos. Bananitos. Y allá tiene... Yo creo que... Sí pusieron el cartón de... Neto, va, ¿qué nos dieron? ¿Ese es el cartón de huevo? ¿Será que... ¿En qué habrán puesto el cartón de huevo? ¡Qué barbaridad! ¡No! No nos dieron el cartón de huevo de blanquita. Le voy a pasar agarrando entonces un cartón de huevo y se lo voy a traer, blanquita. No, pues, va, pues, pues. Sí, porque no viene, va. No viene, no viene. ¿Va a ver ella? Ajá. ¿Va a ver ella? Que viene acá los fósforos, el jabón. Sí. ¡Qué barbaridad! Entonces yo voy a ir a hacer un mandadito y le voy a traer el cartón de huevo, blanquita. Va, pues. Porque qué barbaridad. Sí, mire. Y ellos nos dieron las bolsas y nosotros pensamos. Bueno, mire. Estos 20 dólares se los manda una muchacha. Vale. Esos 20 dólares los manda una muchacha. Vale. Entonces, este, vamos a ver, blanquita. Es que no, una chiquitita. Una refri pequeña. Hay que investigar. Sí. Una, hágaseme para allá, blanquita, para que pueda. Una refri pequeña para que podamos ver porque, pues, si esta. Sí. Sí, porque 100 dólares dice que cobraron por arreglarla. Eso, le cobraron a esa lora. Mire, lo que vamos a hacer es que vamos a dejarla, es que las chiquititas a veces están caras también. Sí, va. Entonces, si vale la pena arreglar esta, la mía me la arreglaron. Ah, pues. Entonces, vamos a preguntar cómo están las pequeñas. Y si las pequeñas están muy caras, mejor le mandamos a arreglar esta. Para que no la tire, ¿verdad? Sí, sí. Para que no la tire. Sí. Entonces, bueno. Le quiere decir algo, Maribel, se llama la amiga que le mandó, y la otra es una... Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero ella le manda a arreglar 20 dólares. Entonces, yo le digo que la cuide mucho, y que Dios me la vendría mucho, y que le dé más larga vida. Amén. Que así sea. Vaya. Vaya, chicas, aquí nomás dejamos a Blanquita, voy a ir a tener que ir a comprar el cartoncito de huevo y traérselo. Y vamos a ver de qué manera, pues, solucionamos lo de la refri de Blanquita, mi chica. Porque me falta. Ya falta su refri. No, no, sí, es verdad, sí es necesario una refri. Vamos a ver en qué le podemos ayudar, ¿ok, Blanquita? Bueno, mi niña, hasta aquí nomás despedimos a Blanquita. Vamos a ver en qué le podemos ayudar. Vamos a ver.